Bueno, yo soy la reina madre de los caballeros de la ruta. Creo que estos cursos deberían ser más seguidos, más masivos, porque es una buena práctica. El tener habilidad y ir desarrollando mucho más las habilidades en el frenado rápido, yo creo que es muy importante en las condiciones que estamos viviendo en estos momentos en la ciudad. O sea, nosotros nos encontramos habitualmente con mucho auto, con mucho peatón que cruza en lugares indebidos y creo que tenemos que estar preparados para frenar en nuestras motos sin correr peligro nosotros. Así que todo me pareció excelente, muy bien. ¿Y alguna experiencia que tuviste en la ruta? Bueno, yo en lo personal sí tuve una experiencia de frenado, pero más que rápido con mi amigo Edgar y con Gran Willy. que es el presidente de nuestro club, cuando en una oportunidad íbamos por una calle muy concurrida y resulta que paró una micro y no vimos el semáforo y empezó a moverse una micro por la otra pista. Y resulta que no estábamos claros si iba a pasar con amarilla la micro o no y tuvimos que frenar, pero realmente que se pararon hasta los motores. Gracias a Dios, ni un problema, pero fuerte. O sea, salió humito de las ruedas, quedábamos todos casi montados. Me dio susto porque llevaba poco tiempo yo manejando en ese tiempo. Pero ¿sabes qué? Yo creo que la reacción de lo mismo que uno va aprendiendo con los compañeros, súper bien. Nada que decir, así que impecable. Bueno, muchas gracias por el reportaje. Gracias a ti. Y bueno, espero que veas la nota motos y repuesto.com. Muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.